16 jóvenes fueron egresados de Liceos Técnicos Profesionales de Antofagasta que participaron de los primeros pilotos de prácticas laborales del programa Eleva en colaboración con Minera Antucoia y Finning. A través de esta iniciativa, Eleva buscó favorecer la integración del mundo formativo y del trabajo en un sistema de aprendizaje pertinente y de calidad que permite el desarrollo de trayectorias más coherentes con la industria minera. Para hablar de estas dos inéditas experiencias, invitamos a los representantes de estas compañías, a Dani Savicel Ha, gerente de recursos humanos de minera Antucoia, y a Guillermo Salgado, jefe académico de la gerencia de capacitación de Finning Cat. Junto a ellos, moderará esta conversación Diego Richard, director de agencias sectoriales de desarrollo humano de Fundación Chile. Le recuerdo dos cositas, que estamos bien en el tiempo comprometido del fin de la jornada, para que no se inquieten con sus otros compromisos, y que los estudios ya se encuentran disponibles en el sitio web www.fsh.cl y www.programaeleva.cl. También tenemos algunos ejemplares disponibles a la salida del encuentro. Ya estamos instalados. Adelante, Diego. Está muy impecable. ¿Se escucha bien, sí? Ya. Nos acaban de reducir de media hora a 15 minutos nuestra conversación, así que vamos a decir lo mismo, pero más rápido. ¿Les parece bien? Para partir de esto, la idea era conversar, o es conversar sobre el piloto de prácticas laborales. Sin embargo, ya hemos visto un video, y hemos visto más o menos de qué se trataba, y hemos hablado harto sobre este tema de la alternancia. Entonces, voy a tratar de armar un diálogo que sea cortito, pero bien productivo, pero bien con preguntas específicas. Lo primero es decir que el subsecretario de Educación, cierto Raúl Figueroa, hoy día en la mañana hablaba que la política de alternancia es vital en Chile. Y esto de la alternancia se le puede llamar práctica laboral, dual, se le puede llamar también los aprendices, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, cuando uno mira las diferentes experiencias que hemos visto, no hay ningún país del mundo que declaremos un reflejo o un ejemplo de buena práctica que no tenga un buen sistema de aprendizaje de adultos en la empresa y un buen sistema de evaluación. Y por lo tanto, así como el sector minero tiene el primer consejo de competencias laborales en Chile, también estamos tratando de montar el primer sistema sectorial de prácticas laborales basado en un marco de cualificaciones. Y en esto hay harta innovación, estamos partiendo, son 16 jóvenes, efectivamente estamos partiendo con un alcance bastante bajo, pero eso no significa que no queramos extender esto fuertemente. Entonces, a partir de esto es que estamos en esta conversación. Muchas gracias a los dos por estar acá. Déjame preguntarte a ti primero, porque tú trabajas en una empresa minera, cierto. Y la primera pregunta es, ¿es el sector minero un sector que recibe jóvenes para prácticas laborales o es el sector minero un espacio de aprendizaje para jóvenes que están estudiando hoy día? Difícil pregunta. Muy buenas tardes. Yo creo que estamos en vías de desarrollo, pero si tú me preguntas en la actualidad si es un espacio donde nosotros tengamos desarrolladas competencias organizacionales y también tengamos a lo mejor una red de voluntariado, de mentores, etcétera, yo te diría que no, en este rato no es un espacio para desarrollar a talento joven. Sin embargo, creo que hay iniciativas que van en la línea de eso. Nosotros el próximo año vamos a estar en un proceso también entre piloto y no piloto, que tiene que ver con voluntariado y mentores de liceos técnicos para mujeres y para hombres que son jóvenes de la región para poder incorporarlos a nuestra actividad con una mayor fuerza de lo que lo hemos estado haciendo actualmente. ¿Por qué crees tú que hoy día la minería, como tú dices, no es un espacio de aprendizaje? Tú decías que por un lado faltan capacidades propias en las empresas para ser capaces de recibir, ¿cierto? ¿Hay algún otro factor también que influya en eso? Tampoco es fácil recibir personas que no están preparadas para la vida laboral inmediatamente. Entonces también hay algunas capacidades que desde los liceos, desde los institutos, debieran desarrollarse y que se ha hablado extensamente el día de hoy, que no necesariamente son los temas técnicos. Son aquellos temas conductuales, aquellos temas de habilidades para trabajar con otros, para flexibilizar, para adaptarse al cambio, que probablemente estos jóvenes tienen, nos llevan un poquito de ventaja a los que no somos tan jóvenes. Pero que no es plug and play, como diría, llegar y enchufar, sino que hay que hacer un proceso. Que le queda uno con la de entonces. Ya. Guillermo, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo trabaja en Finning? También ustedes están partiendo este proceso de prácticas laborales. Ahora, ustedes vienen harto tiempo trabajando en estos temas. Habíamos conversado un poquito antes, me decías que desde el 2003 o desde los años 90 tienen experiencia en estos temas. ¿Qué es lo que han hecho, pero sobre todo, qué ha significado subirse a este modelo que es sectorial y cuál es la diferencia? A ver, como te decía en la mañana cuando conversamos, Finning partió, ¿no es cierto? Finning incorpora una carrera técnico de nivel superior en mantenimiento y reparación de maquinaria pesada el año 2003 a través de INACAP. Fue el primer programa específico en maquinaria pesada que se mantuvo hasta el año 2013. Comienzan a aparecer programas a la oferta educativa de la industria de la educación superior. Y hoy día hay como 8 o 9 programas específicos en mantenimiento y reparación de maquinaria pesada. Ese programa que se introdujo en el año 2003, ¿no es cierto?, era un programa acreditado por Caterpillar, que exigía un cierto nivel de equipamiento, ¿no es cierto?, un cierto nivel de profesores, un cierto nivel, o sea, considerada todos los semestres, un mes de práctica con el alumno en alguna sucursal de Finning. Entonces, si yo lo comparo al modelo que está propiciando el EVA, ¿no es cierto?, es un modelo muy similar, ¿no es cierto?, pero como te decía, a diferencia del impacto que ha tenido nuestra empresa el modelo, y por eso estamos tan comprometido con él, ¿no es cierto?, es que nos ha permitido ser más específicos. O sea, de partida no estamos trabajando solo en esto. Finning durante muchos años, ¿no es cierto?, imagínate desde el 2003, hace 15 años atrás, ¿no es cierto?, trabajó solo en esta necesidad de la compañía, ¿no es cierto?, de formar personal calificado, ¿verdad?, y desde abajo, por así decirlo, jóvenes. Surge, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, el Consejo de Competencia Minera, por ahí por el año 2013, si no me equivoco. 2012. 2012, bueno. Ya estaba declinando el periodo de oro del cobre, por así decirlo, y se ha asesinado un proceso bien difícil, ¿no es cierto?, y empezaron a surgir nuevos actores, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Consejo de Competencia Minera, y todo lo que ha desarrollado el Consejo de Competencia Minera, ¿ya?, entonces, desde esa perspectiva, nosotros, por ejemplo, ahora ya no estamos solos, Fundación Chile y el trabajo que hemos realizado en este piloto de práctica LEVA, ¿no es cierto?, se ha hecho íntegramente con Fundación Chile, ¿ya?, o sea, tenemos un socio que nos interpreta, además tenemos empresas que yo creo que no todas se han subido al carro, ¿no es cierto?, pero existe una mirada, al menos en el sector minero, ya no competitivo entre las empresas. Muchas veces hemos estado junto con nuestra competencia directa trabajando en estos temas, ¿ya?, existe una visión colaborativa, integrativa, ¿no es cierto?, de una necesidad del sector. Perfecto. Cuéntame una cosa, yo he escuchado, me han dicho, no me consta, que trabajar con niños o jóvenes de 18, 19 años recién salidos del colegio para hacer la práctica es jodido porque no tienen toda la disciplina, porque no se portan bien, sin embargo ustedes recibieron jóvenes, 10 jóvenes, ¿cierto?, que fueron seleccionados para hacer una formación, para tener las competencias para poder integrarse a una práctica. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes con estos jóvenes y hasta qué punto ese prejuicio se sustenta en la realidad? Bueno, yo creo que la experiencia que tuvimos partieron 10 jóvenes de la comunidad de María Elena, que es la comunidad nuestra, la más cercana a la faena, de los cuales pasaron la primera etapa, 9. Y hubo una persona que no fue seleccionada para seguir en la etapa, que era la práctica laboral, que tenía que ver con que no sentíamos que tenía la madurez suficiente, que el resto de los jóvenes que tenían entre 18 y 22 años sí la tuvieron. Yo lo cuento como anécdota, pero creo que es un súper buen ejemplo. Estos niños, jóvenes, perdón, pero eran niños y tenían 18 años, se fueron a vivir a Antofagasta por dos meses, solos en un hotel, y no tuvimos en esos dos meses ningún problema ni de comportamiento, ni de llegada tarde, ni de falla a las clases, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la gente más joven, los millennials, tienen mucho que aportar. Hay harto prejuicio alrededor de ellos, pero al menos el piloto que estamos haciendo nosotros, y también otros programas que tenemos de jóvenes profesionales, etcétera, nos están dando luces de que esta generación es necesaria en la industria, al menos en Antofagasta Minerals. Así lo estamos viendo y queremos, a partir del 2019, partir con el segundo proceso en Antucoya, y también el resto de las compañías del grupo minero se están sumando, por lo tanto, vamos a tener, este fue un esfuerzo puntual para 10 niños, que son 9 que finalmente terminan contratados en Antucoya, pero que el próximo año estamos viendo sobre 35 cupos para seguir aportando hacia este modelo que, por lo menos en el piloto, nos dio muy, muy buenos resultados y que queremos que siga siendo así. Excelente. Guillermo, ¿cómo cambia un joven cuando entra a la empresa, cuando ya empieza a trabajar en taller, cuando tiene un tutor asignado? ¿Qué pasa en ese joven? Hay cambios significativos. O sea, mira, yo creo que, y te comentaba, tenemos que perfeccionar el modelo. Bueno, nosotros en Antofagasta, que esa experiencia terminó, partieron 20 estudiantes, se fueron 4, renunciaron 4, ¿no es cierto? Y a 6 les fue mal. Finalmente, o sea, les fue mal porque no podían, el programa tiene 8 módulos, no podían reprobar ningún módulo para poder ingresar, hacer práctica a la empresa. Pero bueno, al 50% les fue mal y una parte importante es hacer todo. Las personas que quedaron, ¿no es cierto?, son personas que están absolutamente comprometidas, primero con ellos. O sea, tienen súper claro lo que quieren. Y cuando digo que tenemos que perfeccionar el modelo, hoy día los jóvenes, ¿no es cierto?, han cambiado mucho. Suponte tú, Fini también parte a incorporar alumnos duales del año 2009. Pero esos jóvenes son absolutamente distintos o tienen otras posibilidades. que hoy día, ¿no es cierto?, hoy día, por ejemplo, existe la gratuidad. Más del 70%, yo creo que el 80% y me quedo corto, de los jóvenes que estudian en enseñanza técnico profesional, quieren estudiar en la universidad, ¿no es cierto?, una carrera que no es la que están estudiando en la enseñanza media. O sea, quieren estudiar psicología, sociología, antropología, ¿no es cierto?, y no quieren estudiar mecánica, por ejemplo, los que estudian mecánica o los que estudian electricidad. Entonces, tenemos que perfeccionar en el sentido que desarrolle herramientas que nos permitan identificar con mayor precisión y efectividad a los jóvenes que efectivamente quieren hacer de su desarrollo profesional, ¿no es cierto?, lo que les va a permitir enfrentar la vida, independientemente de que se van a cambiar siete veces de pega, por así decirlo, identificar a esas personas. Esas personas se ponen la camiseta de tal forma, ¿no es cierto?, que, bueno, ahí los que trabajan en Phoenix usan un... ella ya está contratada ya porque tiene el overall de trabajador, pero los que aparecen en rojo son los aprendices, los estudiantes aprendices. ¿Por qué están en rojo? ¿Por qué están en rojo ellos? Porque son personas que están en la operación, que están en un proceso de formación, y porque todos quienes trabajamos en Phoenix somos responsables de ello, de su formación, de su cuidado, ¿no es cierto?, y eso, simplemente por eso, no es por otra... En ambos dos pilotos, ustedes optaron por terminar con certificación de competencias laborales, me gustaría entender también cuál es el valor que le están dando la certificación como cierre de un proceso formativo con experiencia laboral. Creo que es una oportunidad de aprovechar el trabajo que se ha estado realizando durante años en el tema del Consejo de Competencias Mineras, y que es una iniciativa que hay que sumarse, desde nuestro punto de vista, no es la mejor opción no hacerlo, y lo hacemos con la absoluta convicción de que esto aporta a la colaboración dentro de la minería, al buscar instancias de mayor productividad el día de mañana, y si somos los primeros, bueno, tendremos que empujar un poquito más el carro, pero estamos tomando el desafío, estamos siendo protagonistas, y queremos también que el desarrollo de nuestra gente no solo sea válido dentro de nuestra organización, sino que también a nivel de la industria minera y sus proveedores. La verdad es que para nosotros el tema del EVA fue muy normal incorporarlo dentro de la organización, en términos de que las mallas curriculares están alineadas también con nuestros desarrollos de carrera para el segmento operador-mantenedor, que ya tiene el marco de cualificaciones incorporado. Entonces, perfiles que estamos formando y que hemos formado durante todo este año nos van a servir para incorporarlo a nivel mantenedor 1, que le llamamos nosotros, que después esto se va a transformar en 2, 3, hasta nivel 7, que habla de un mantenedor que diagnostica, que es capaz de ser, identificar las causas raíces de los problemas más importantes que tenemos dentro de la operación, que son los de mantenimiento. Así que, y si además le podemos dar un sello de calidad y una certificación a nivel nacional, por supuesto que estamos muy disponibles a seguir haciéndolo también. Extraordinario. Una última pregunta, porque nos quedan dos minutos de nuestros 15 que nos dejaron. Tiene que ver con... A ver, este año, esto fue un piloto, lo estábamos probando, y le llamamos piloto acelerado, porque en el fondo, como los liceos no tenían sello todavía, tuvimos que pasarlos por un hotel con sello, para darle una buena formación, para que se integraran a las prácticas laborales. Fueron 50 cupos este año, 40 tomados por Finning, 10 tomados por Alto Pagasta Mini, que se atraviesa en tu coya. Entiendo que ustedes van a pasar a 40 cupos, tenemos que hablar con Finning todavía, pero próximamente tenemos 200. No, ya están de Finning, ya. Son 60. 60. Entonces ya vamos en 100, pero nos faltan 100 más, porque nos dimos un estándar mínimo de 200 para el próximo año. ¿Qué le dirías tú a las empresas que están acá, o que no están, pero que te vamos a grabar, para que se suban con las 100 cupos que nos faltan en el próximo año? Me ofrezco a ir a relatarles nuestra experiencia. Nuestra experiencia que parte, como te decía, el 2003. ¿No es cierto? Formar un técnico es súper caro. Y hablar de calidad es algo etéreo. Difícil poder decir qué es calidad. Lo que yo sí te puedo decir, ¿no es cierto? Es que Finning parte del 2003, ¿no es cierto? A través de DINACAP. En el 2010 formamos y empezamos a trabajar en el Centro de Formación Técnica Finning, ¿no es cierto? Que hoy día estamos cerrando voluntariamente, porque no se justifica. El negocio de Finning es otro, pero sí comprometido con la formación de personas, para la industria. No solo para Finning, para la industria. Bueno, formar un técnico de nivel superior en mantenimiento y reparación de maquinaria pesada, una carrera que dura 2,5 años, ¿no es cierto? En el CFT Finning, le cuesta a la empresa anualmente 5 millones 800 y algo mil pesos. Solo costo directo. ¿Ya? Sin pensar en amortización de equipamiento, nada. Costo directo. El profe, los internados técnicos, ¿no es cierto? El hecho de que una persona, un alumno vaya dos veces al año a una sucursal, a Punta Arena, por ejemplo, en avión, esté viviendo en un hotel un mes en Punta Arena, ¿no es cierto? Más todo lo que tiene que ver con su implementación de trabajo, son 5 millones 800 y algo anuales. Versus, ¿no es cierto? Una institución de la industria de la educación superior, que está adquirida a la gratuidad, por ejemplo, y que el Estado le proporciona un millón 400 mil pesos por el concepto de la gratuidad. No estamos hablando de calidad de nada, sino que de lo que cuesta formar una persona. ¿Ya? Entonces, la única manera, la única manera, por ahí decían, hay carreras que son más baratas, otras que son más caras. Bueno, mantenimiento y en maquinaria pesada es cara. Y siempre va a ser cara. La única manera, ¿no es cierto?, es compartir esos esfuerzos. O sea, esta es una oportunidad que como país no podemos desaprovechar. Y está todo, está todo, ¿no es cierto? Hay una política específica en TP, ¿no es cierto?, está el EVA, están desarrollados los marcos de cualificaciones, las empresas tienen que adquirirse a este modelo. O sea, es una necesidad no solo del ámbito minero, del sector minero, ¿no es cierto?, Fini participa en construcción, en energía, ¿no es cierto?, en forestal, y es la misma realidad, es la misma necesidad. Por lo tanto, lo único que queda es, pastelero, tus pasteles, ¿no es cierto?, las empresas tienen que ponerse, tienen que ponerse, ¿no es cierto?, compartiendo infraestructuras, ¿no es cierto?, disponibles, que tengan de holgura, involucrándose con las prácticas, esa es la forma que la empresa tiene de aportar en su capital humano y en el de su sector. No existe otra. Y por lo tanto, o sea, modelos probados en Alemania, en Australia, en Canadá, o sea, ¿cómo no va a funcionar en Chile? Eso esperamos. Bueno, muchísimas gracias, seguiremos avanzando y les vamos contando. Muchas gracias.